Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy me veis en otro ambiente porque bueno pues ya os haré un vídeo un poco más con calma más adelante cuando me vea con fuerzas para hablar de esto, pero bueno en definitiva he vuelto a casa de mis padres así que vuelvo a los orígenes, vuelvo a mi habitación diminuta y nada, hoy os traigo un nuevo haul de bikinis porque como os prometí en el último haul que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba o por aquí arriba, no lo sé esta es la segunda parte del haul de los bikinis y os voy a enseñar pues el resto de bikinis con los que me he hecho para este veranito y que pronto iréis podiendo ver en mi Instagram, que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí porque ahí voy subiendo pues fotillos de looks, de sitios a los que voy así que si queréis seguirme por ahí os lo dejo por aquí y nada, que no me enrollo más y empezamos de H&M que siempre es una de mis tiendas favoritísimas para comprar bikinis porque puedes comprártelos por separado, aunque en día en casi todos sitios te los puedes comprar por separado pero que están muy bien de precio y tienen diseños súper chulos y me compré este bikini de banda, no digamos bando súper chulo que lleva todo el fruncito en el borde, en color azul y blanco de rayitas y luego pues se ata y tiene también tirantes para poder anudar al cuello pero bueno a mí me gustan así y la verdad que se sujeta súper bien lleva por dentro como la tira esta de silicona para que se adhiera bien a la piel y queda súper chulo y está con la bravita a juego que me encanta porque es así muy fruncidita que me gusta a mí con cuerdas y luego lo que más me gusta es la parte de atrás que es así como no sé cómo se llama esto, pero como fruncido, como que está arrugadito y la verdad que favorece un montón no recuerdo el precio pero bueno creo que estaba la bravita sobre 10 euros y la parte de arriba unos 13 o 15 euros así que está muy muy bien y es un tejido bastante rígido, gordito, así que es de buena calidad bueno perdonadme también si brillo en este vídeo con luz propia pero he tenido que cerrar la ventana para que no se oigan los ruidos de la calle y estoy con los focos y estamos en pleno julio así que podéis imaginaros el calor que tengo ahora mismo así que voy a intentar ir rápido también porque si no voy a empezar a sudar a chorros bueno, de H&M también me compré esta bravita suelta amarilla que es muy básica vale, así y luego lleva digamos como esta abertura en los laterales me cogí la talla 34 y bueno me costó 5 euros así que es súper bien una básica pues para llevar con algo arriba blanco, negro, como queráis y luego de H&M también, a ver si lo encuentro me compré solamente, exacto, esta bravita que es muy chula también, así del rollo mira veis esta me ha estrenado todavía que tengo la etiqueta así también fruncidita con el lacito en los laterales y como digamos así bordado con las florecitas y también por detrás lo que me gusta es que lleva el fruncito este, el arrugado que favorece un montón me cogí la talla 34 y mira, 13 euros me costó luego de Zara que este sí que me lo habéis visto ya en Instagram no es que me sigáis por allí me cogí este bikini de crochet esta bravita que es chulísima y la parte de arriba que es este top recto, súper chulo y la verdad es que sienta súper bien eso sí, he de decir que los tirantes de esta parte de arriba eran súper largos y me los tuve que llevar a arreglar yo me los acorté porque si me los ponía tal cual como que se me quedaba súper desbocado y se me veía todo el pecho pero bueno, eso ya va en función del cuerpo de cada una y yo me lo tuve que arreglar vale, luego ¿qué más? ¿qué más? vale, en la web esta de Surania que ya sabéis que bueno todos los años siempre me pido bikinis ahí porque es una web que me gusta un montón y que aparte lo guay que tienes que te puedes personalizar tú el bikini como tú quieras puedes elegirte la parte de arriba que más te guste la forma, el color, los estampados que tú quieras y la parte de abajo también o también hay bañadores y este año me cogí este bikini que bueno, yo no soy nunca de aros la verdad pero me apetece ese rollo retro este bikini blanco así rollo antiguo retro de cazuela con aro en blanco y me cogí de braguita esta braguita de limones súper chula básica, brasileña y que la verdad que es súper divertida y no sé, me parece muy guay para el verano y luego ya para acabar me pillé unos cuantos bikinis en una web nueva que no conocía porque ya sabéis que me gusta siempre pues eso, probar páginas diferentes para encontrar bikinis un poco originales y ya el otro vídeo os enseñé de Zaful que la verdad que tiene un diseño muy guay y muy bien de precio y esta vez esta web que se llama Floral King bueno, pues el primer bikini que os voy a enseñar es este que ya me lo habéis visto por Instagram que es rojo a cuadros blancos súper chulo que es así también rollo retro con el lacito aquí en el medio y se ata por detrás con bueno, pues con el típico gancho este de de toda la vida y es súper cómodo la verdad es muy muy chulo y queda muy bonito y la parte de abajo es así es muy rollo retro también con talle alto como se lleva ahora un montón es brasileña y también pues el tejido es muy gordito el forro súper bien o sea, la verdad que la calidad de los bikinis es muy buena y me gusta un montón por detrás porque lleva otra vez el forluncidito que os estaba contando antes que tanto me gusta y que de verdad es que favorece un montón ¿qué más? ¿qué más? bueno, luego me cogí este de crochet ya sabéis que soy una loca de crochet este top así triangular, blanco ¿vale? muy básico y luego la braguita es de talla alto ¿veis? es de talla alto uy, espera que tengo una pelusa es de talla alto de crochet y bueno, a ver me gusta un montón lo que pasa es que es como que hay mucho trozo de calado y luego lo que es la parte que lleva el forro y que es más tupida es muy baja ya no solamente por delante sino sobre todo por detrás ¿sabes? que es como que, no sé que te llega al límite justo yo creo para que no se te vea la huchilla pero bueno, la verdad que está súper bien y de verdad que el tejido el material de estos bikinis me ha sorprendido un montón porque para ser una web de estas así a ver, que no es china, ¿no? pero, no sé una web de bikinis que de la normal la calidad suelen ser un poquillo vajilla esta la verdad que me ha sorprendido un montón y son súper buena calidad un tejido grueso bueno, bien tupido con forro así que, muy bien vale luego, otro bikini que este me ha decepcionado un poco a como yo lo había visto por la web es este es de banda ¿vale? que lleva todo lo que es esto de encaje de tul blanco que bueno la parte de arriba pues no está mal pero es que si veis la parte de abajo es too much aparte de que me va enorme porque ya podéis ver lo grande que es es como que lleva un trozo de tul demasiado demasiado grande o sea, es que es enorme entonces no favorece no favorece que sea tan grande esto la opción sería o cortarlo pero claro ya pierdes lo que es el bordadito este o no sé no sé qué hay pero la verdad que es una pena porque la parte de arriba me gusta pero bueno la puedo combinar con alguna parte de abajo que le quede bien y está muy chulo luego me vi este bañador que la verdad que es un poco extraño porque a ver me encantó puesto en la web pero sí que es esto que ahora he puesto y visto no sé no creo que me favorezca mucho la verdad es este bañador blanco que lleva pues esto todos los laterales de volantitos de puntilla de encaje y luego lo que es el lateral es totalmente calado de lunares así de plumet y súper chulo que yo que sé me gustan un montón los detalles pero es que la forma donde están es como que te hace como muy voluminosa y luego aparte lleva un escotazo que para mi gusto es demasiado o sea es como demasiado demasiado escote entonces es una pena pero bueno si alguno os gusta este bañador dejádmelo en los comentarios porque si os gusta lo sorteo ¿vale? si veo que hay varias que estáis interesadas en el bañador es una talla M ¿vale? además está muy bocita con la etiqueta con la etiqueta si os gusta este bañador y queréis lo sorteo ¿vale? así que dejádmelo en los comentarios y a ver si os animáis unas cuantas y hago un sorteo por Instagram y luego por último que he dejado como siempre la joya de la corona para lo último este bikini que es mi favorito que todavía no lo he estrenado porque quiero estar más morena para que me favorezca más pero es que es una pasada es este bikini super guay que es de neopreno ¿vale? o sea lo que es esta parte es de neopreno y luego lleva todo todo el resto pues con cuerda elástica con goma elástica y con no sé si es lana o es no sé pero bueno que me encanta el colorido la forma lo bien que queda lo cómodo que es la parte de abajo es así es súper súper chulo de verdad o sea es que es comodísimo y ahí habían más colores o sea es que de verdad me los tenía que haber cogido uno de cada color porque es una pasada este es mi favorito queda súper chulo y estoy deseando estrenarlo bueno y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un montón el vídeo que me dejéis en los comentarios que os parece si os animáis si os apetece que haga el sorteo del bañador que os he comentado blanco no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y darle a like si os ha gustado el vídeo nos vemos en el próximo un beso un beso un beso